Continuando con la segunda máquina de la familia X1, les quiero presentar nuestra X1 Carbon. Es una máquina que es demasiado liviana, está dirigida también a altos ejecutivos, a personas, sobre todo, que tenga mucha movilidad. Es una máquina que no viene touch, y al no venir touch, la máquina tiene un peso de 1.18 kilos, lo cual, las máquinas más livianas del mercado, tienen las mismas características de la X1 Yoga. Es una máquina que viene con tres puertos USB, con salida de video, HDMI y mini Playport también. Cuenta con la posibilidad de tener microSD o W1 para quienes les gusta tener datos todo el tiempo. Es una máquina que viene también con todas sus pruebas militares, las que les comenté hace un momento, de resistencia a calor, a frío, a cambios bruscos de temperatura, altitud, hongos, todo lo que ya les comenté hace un momento. Temas importantes, también tiene tecnología de fingerprint touch. Adicional a esto, cuenta con nuestra parte insignia, que es el track point. Y es una máquina que tiene alto grado de fibra de carbono, lo cual, como les decía hace un momento, es demasiado, demasiado liviana. Además de su grosor, que hicimos una prueba y no pasa de más de siete tarjetas de crédito que, digamos, apiladas. Entonces, es una máquina que ocupa muy poco espacio, versus la competencia, tiene máquinas, las máquinas de la competencia ofrecen máquinas de 13 pulgadas a un peso mayor, no ofrecen el fingerprint. Entonces, son valores agregados que tiene esta máquina. Adicional a eso, viene con un chasis completo, lo cual hace que, o evita, que las bisagras reforzadas empiecen a tener algún tipo de juego, o empiecen a coger ciertos ángulos de movimiento cuando uno sujeta la máquina, como generalmente se coge, que es así. Entonces, evita todo este tipo de inconvenientes. Entonces, esta es la segunda máquina que les quería presentar de nuestra familia X1. La tercera máquina que les quiero presentar es nuestra X1 Tablet. Nuestra X1 Tablet es una máquina muy, muy interesante, porque es una máquina que, a pesar de tener procesador Core-M, se presta, obviamente, para alta movilidad, por el tema de Core-M. Adicional a esto, es configurable con 816 en RAM, discos de estado sólido hasta de 512, obviamente, para probar toda la experiencia touch, ¿no es cierto?, de una máquina, que es una máquina bastante robusta, para su procesador y su tamaño, 12 pulgadas. Estamos hablando, que cuenta con puerto USB, con la posibilidad de configurarse con lápiz externo. Su lugar de almacenamiento es dentro del puerto USB, pero pues nada, tenemos una máquina con un performance bastante bueno y, además de ser tableta, tenemos la posibilidad de que de tener una experiencia con un teclado completamente afianzado a nuestra marca, que es Finpack. Y, adicional a esto, esta máquina cuenta con dos accesorios adicionales que se pueden configurar desde planta. Uno es un módulo de productividad, que es un módulo que nos da aproximadamente 15 horas de batería en total. Adicional a eso, tenemos el módulo de presentador, que no lo tenemos en este instante, que es el poder tener un video BIM, que a una distancia de dos metros nos da una pantalla de 60 pulgadas. Esta máquina le gusta mucho a las personas que son presentadores o que les gusta hacer presentaciones. Entonces, nada mejor que llegar donde un cliente y poder, tenemos que tener la experiencia de poder hacer una presentación a un cliente con una pantalla de aproximadamente 60 pulgadas, una distancia de dos metros. Entonces, esto es un accesorio que, pues para las personas de mucha movilidad les puede llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque adicional a él, pueden tener acá una salida adicional de video, ¿cierto? Donde tenemos un HDMI, un replicador de puertos y un puerto adicional USB al que ya trae la máquina. Entonces, es una solución bastante, bastante interesante para el mercado, para las personas que tienen alta movilidad y que tienen, que quieren un equipo como complemento, ya sea a una X1 Cargo para las personas que no les gusta el tema Touch y una X1 Yoga para las personas que les gusta la experiencia Touch. Este es un equipo que funciona como complemento. ¿Miembro de la familia? Sí, este es el miembro ThinkCentre X1. Nuestra máquina de X1 ThinkCentre es una toda, ¿no? Si vemos lo que queremos, digamos, mostrar con el lanzamiento de esta cuarta máquina, es una máquina elegante. Si puedes ver, es una máquina con todas las pruebas militares que es demasiado delgada. ¿Pero esta si no la puedo dejar caer o sí? Esta, digamos, que lo ideal es no dejarla caer, pero sí tiene su cierta resistividad a golpes. Adicional a eso, pues, cuenta con las pruebas militares de altas y bajas temperaturas. Esto es una máquina extremadamente delgada que, para ser una máquina, todo en uno, pues, tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, su cámara es una cámara que se puede bloquear o la puedes habilitar ahora que está de moda tanto el tema de jaque. De jaque de cámaras. Entonces, tú puedes bloquear la cámara. Adicional a esto, viene con mouse y teclado ThinkPad Wireless, lo cual te va a evitar todo el sistema de cableado. Y si tú analizas en la parte trasera de la máquina, la máquina cuenta con puertos USB, Ethernet, DisplayPort y su puerto de carga. Es una máquina que, si tú analizas en una ThinkCenter, que a pesar de tener crecimiento hasta 32 fibas en RAM, discos de estado sólido o discos inclusive mecánicos, es una máquina muy delgada, es una máquina que demuestra elegancia. Adicional a esto, tiene su pantalla antiguero, antirreflejo, con bastante grado de visión, una pantalla de 23.8 pulgadas, pues, lo cual, como te decía, es una excelente opción para las personas que son amantes de su equipo de escritorio. Y la configuración básica empieza desde... Esta máquina la tenemos desde Core i5, discos de estado sólido desde 128 en adelante, procesadores, como te decía, Core i5 y Core i7 y en RAM desde 4 fibras. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.